Tanto hacia adentro, como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio es o tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. Es sacar a los chicos de una calle. La corresponsal del sur es Silvina Lucero, que además es docente. Es una sala de palestaría. Juventudes, derecho y participación en el barrio Islas Malvinas se denomina el proyecto de extensión que contamos en este programa. El barrio Islas Malvinas toma su nombre del puente de la ruta A005, bajo el cual se levantaron las primeras casas. Este asentamiento, que es muy angosto, cubre la costanera del río a lo largo de dos kilómetros. En este lugar vive gente que lucha desde hace años contra las adversidades. La venta de arena del río es la principal ocupación de las personas que viven allí. Mi nombre es Agustín Bejarano, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social y de Filosofía y estoy en el proyecto del barrio Islas Malvinas. Soy Daniela Gipone, soy licenciada en Trabajo Social, soy integrante del observatorio y del programa Tajo, que funciona en el barrio Islas Malvinas y estoy como codirectora de un proyecto que se ha iniciado hace poco tiempo que se llama Juventudes, Derechos y Participación. Mi nombre es Pablo Sope, soy graduado de la carrera de Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y participo en el proyecto de extensión Juventudes, Participación y Derechos también de la Universidad Nacional. Pude empezar a ver cómo son esos procesos de construcción colectiva con el gran desafío, que es lo que estuvimos charlando hace un ratito del trabajo interdisciplinario que es posta a posta que lo siento como un gran desafío. El proyecto surge a partir de entrevistas que se fueron realizando con los jóvenes y adolescentes del barrio y a través de conocer sus intereses, cómo ven ellos la realidad cotidiana del barrio, qué consideran ellos en cuanto a participación, a sus derechos, al Estado y sobre todo a hacer nunca bien sus intereses. Hace años eran 16, 17, 18 años y hoy están los 8 o 9 años. O sea que 8 o 9 años en estos contextos de vulnerabilidad tristemente pasan de niños a hombres porque la realidad los golpea. La pregunta es, ¿todo este proyecto tiene un director, alguien como director del proyecto? Por eso no lo mencionamos. Exacto, lo que mencionamos recién es Fernando Aguilar Mancilla. Daniela está participando en la reunión, ¿ustedes también? En la última actividad que hicimos desde filosofía donde se pudo vivir, ponele, el tema de la interdisciplinariedad fue desde un cuento que lo tuve que contar yo, que fue con una audiencia bastante... que estaba dispersa, pero bueno, los pibes y las pibas se coparon. Así que leímos un cuento y como de forma disparadora trabajando conjuntamente con la cátedra de comunicación, con la cátedra de fotografía de comunicación pudimos hacer que los chicos y las chicas saquen fotos a lugares donde significan que ellos sienten, ellos y ellas se sienten protegidos. La idea es que a través de distintos talleres que tengan que ver con el arte, con el deporte, con el juego cooperativo, con la fotografía y otras cosas que vayan surgiendo de ellos porque sobre todo se hace hincapié en los intereses de los jóvenes y en las propuestas que van surgiendo de ellos trabajar a través de estas actividades en cuáles son sus representaciones en cuanto a los derechos, la participación, apuntando a la organización barrial de ellos mismos y que puedan surgir nuevos referentes en este espacio. Bueno, hubo todo un trabajo previo, hubo dos años de trabajo de diferentes organizaciones en el barrio Las Malvinas y cuando fuimos en el marco de este proyecto de extensión por primera vez al barrio fuimos planteando un encuentro inicial en el cual encontrarnos con los jóvenes justamente, conocerlos, empezar a conversar con ellos a partir principalmente en ese primer encuentro de los juegos cooperativos y del grupo APASA que participa del proyecto de extensión y en ese sentido fue que realizamos diferentes actividades principalmente con estos objetivos que te mencionaba también que los jóvenes se encuentren entre sí los jóvenes del barrio y bueno empezamos por jugar el fútbol un poco lo habíamos planteado como un encuentro deportivo y de juegos cooperativos y sabíamos que el fútbol es muy importante en el barrio así que fue esa la actividad que fue un poco rompiendo el hielo nos fuimos conociendo y ahora el último y terminamos todos una ronda Dani nos agarramos todos eso lo hacemos dos cada uno porque estamos todos ¿si? vamos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y por lo menos desde este proyecto, no digo que no lo reduzco a la cámara, pero sí a la oportunidad de tener acceso a eso y poder imaginar algo a futuro y salir de la cotidianeidad, que sabemos que es una cotidianeidad vulnerada, totalmente vulnerada. Que se puedan reconocer con los demás, con sus profes, con sus compañeros, con los otros adultos del barrio, que puedan sentirse parte de ese espacio, que puedan reconocer cuáles son los aspectos que le gustan de su barrio, lo que no le gustan, que puedan ser quienes generen actividades y cosas para cambiar esas cuestiones que no les gustan. Al principio pensamos, bueno, ¿qué podríamos estar haciendo? Tratamos de conversar, de generar un espacio de diálogo y demás, y quizás había cierta resistencia en un principio. Los chicos querían jugar al fútbol, armar los equipos y jugar. Entonces, sin embargo, luego cuando planteamos estos juegos cooperativos, los chicos incluso en un momento dejaron la pelota y se vinieron a participar de estos juegos, mostrando también que tienen ganas de hacer cosas nuevas también. Hay una problemática que es muy fuerte y que la sienten los chicos y las chicas, que es el tema de la droga, el consumo y la venta, que es una problemática explícita, visible, y que los chicos y las chicas no es que no saben. Nada, los pibes y las pibes la tienen más claro que nadie, ¿viste? Porque saben cómo se manejan y es una problemática que sale porque es una cuestión que vincula no solo a los dealers, sino a muchas instituciones, a autoridades, quizás a la policía. No estoy diciendo nada que no se sepa, digamos. Así que eso, ponerle como problemática puntual, está muy bueno tratarla. ¿Cómo tratamos esto? Nosotros y nosotras que somos ajenos al barrio, que vamos por un ratito, que vamos por un par de horas, tiramos un disparador, abrimos una puerta y no sabemos qué va a salir y tenemos que estar dispuestos a poder contener a eso y uff, qué laburito que es, es intenso, pero muy gratificante y muy lindo y te alimenta para seguir haciéndolo, eso es genial. En el barrio Islas Malvinas viven aproximadamente 100 familias, de las cuales eran 400 personas, 50 personas aproximadamente son jóvenes, bueno, en esta edad entre 12 y 18 años. Es un barrio que, bueno, ya las condiciones habitacionales son precarias, no hay acceso a... el acceso al colectivo o al sistema de salud está alejado del barrio, están atravesados por situaciones de progresa estructural, hay problemas, bueno, de delincuencia, bueno, el consumo de sustancias, hay desanción escolar, bueno, es como todo un contexto que los pone en situación de vulneración en cuanto a sus derechos. El proyecto se titula Juventudes, Derecho y Participación, es decir que la manera de vivir la juventud es una construcción, no se limita solo a una franja etaria, entonces, bueno, la idea también de este proyecto es ir conociendo cómo viven su juventud, su adolescencia, estos jóvenes, y en ese sentido es que hemos ido conversando, hemos ido generando y construyendo un contexto de confianza para que se dé esta posibilidad y que ellos vayan contando y manifestando cómo es su día a día, cuáles son las problemáticas que ellos ven en el barrio y que quisieran estar trabajando, eso implica también una relación de confianza que se va construyendo, y recién en estos últimos encuentros han ido surgiendo y se han mencionado diferentes factores, han hablado mucho los jóvenes de esto, de la unión de los vecinos, la falta de unión a veces entre los vecinos, se ha hablado mucho también de la falta de algunos servicios, en particular la luminaria pública en ciertos sectores del barrio, se ha hablado de algunas problemáticas vinculadas a adicciones, entonces violencia, entonces, bueno, esos son los temas principales que van surgiendo y que, por supuesto, cada uno de ellos y también ellos como colectivo van procurando afrontar. Gracias por ver el video. Nosotros nos vamos encontrando con los jóvenes, con los referentes del barrio y a partir de ahí es principalmente que vamos construyendo y reorganizando este proyecto de extensión. Bueno, van saliendo otras cosas desde lo que planificamos a lo que sale realmente que está... A ver de qué manera la universidad puede aportar a la promoción de derechos. El proyecto de extensión universitaria que hoy narramos apuesta a la organización comunitaria. Tiene como meta ampliar espacios de participación entre los jóvenes del barrio y pretende abordar los problemas que los preocupan para fomentar herramientas de autogestión. Por eso impulsan talleres donde tratan temas relacionados a los derechos y a la participación y fortalecen así los mecanismos ya existentes. Desde los planes de estudio, desde empezar a fogonear materias que sean propicias a la participación, porque si la participación la estamos agotando en los proyectos de extensión, hay un gran déficit y hay que replantearse. Pero por lo menos que estas pequeñas prácticas sean el motor para generar nuevas instancias, está bueno. Hace falta, hace mucha falta que se involucren profesores, que siento yo, siento desde el discurso académico, que te dicen una cosa, pero desde la práctica, ¿qué pasó? Entonces yo digo, si estamos leyendo la teoría como crítica social, ponele y digo, pero si mi profesor, pero después veo que está haciendo otra cosa. Somos contradicciones andantes de una, pero bueno, qué sé yo, a mí me duele ver muchas veces que mis compañeros y compañeras están totalmente ausentes o por fuera de este tipo de participación. La verdad que me duele, pero después de ir al barrio y encontrarse con gente que está dispuesta a ponerle el cuerpo al trabajo, es como que te devuelve un poquito la fe, la humanidad. ¡Ponele! En el proyecto está contemplado trabajar y articular junto con la escuela, con otras instituciones como son Sedronar, APASA, que bueno, es una agrupación ahí de la universidad que tiene que ver con todo lo que es juego cooperativo. ¿De qué manera la universidad se vincula con las personas, con los vecinos, con los barrios, con el territorio, sin caer en este paradigma que quizás a veces naturalizamos en nuestro día a día, de que es la universidad la que tiene que brindar una solución a los problemas propios de cada contexto? En ese sentido es que tenemos uno de los principales desafíos y nosotros nuestra idea es pensar junto con los vecinos y que en realidad primero los vecinos y los jóvenes manifiesten, como mencionamos recién, ¿cuáles son? ¿Qué ven ellos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las problemáticas del barrio? Para mi vida es otro desafío de poder habitar un espacio al cual yo no estoy acostumbrado, porque Posta yo vengo, tengo un acceso al mundo. Yo soy de Neuquén, tengo la posibilidad de estar acá en Río Cuarto estudiando y poder habitar otro territorio con otra gente, con otras formas de ver la vida y poder contrastarlas, digamos, está bueno. Está bueno porque es, qué sé yo, en un futuro quiero ser profesor, en un futuro quiero ser trabajador social y empezar a empaparme, ponerle de otras realidades, es muy gratificante y significante para empezar a resquebrajar esas ideas que se tienen, para resquebrajar el sentido común que está circulando por un montón de discursos y de prácticas y de representaciones. Yo creo que es sumamente necesario y es como una condición que debe tener la universidad hacia la sociedad, como un aporte que se debe, porque bueno, es la realidad y la sociedad, la universidad debe formar profesionales para esta realidad que hoy en día se está viviendo, además de la formación de profesionales que tengan en cuenta estas problemáticas que hoy estamos, que nos están atravesando todos, entonces bueno, creo que es un rol sumamente importante y que debe estar. Nosotros como quienes venimos de afuera, vemos esto y este intercambio, ir construyendo, ir relevando lo que vemos como problemáticas y juntos ir construyendo posibles soluciones o maneras de ir afrontándolos, de ir encarándolos, principalmente desde los colectivos, desde lo comunitario, desde el trabajo en equipo y la articulación entre los diferentes actores del barrio. Esa es un poco la propuesta y creo la importancia de la universidad en este sentido para una vinculación real con los vecinos. Que los jóvenes también empiecen a confiar, los jóvenes del barrio, a confiar en el otro, que nosotros también como integrantes de la comunidad universitaria confiemos en el otro. En el otro hablo de un otro viéndolo como también parte de nosotros. Eso es lo que espero principalmente a corto plazo para ir integrándonos realmente con la comunidad. Gracias por ver el video.